Hemos anunciado, está con nosotros el alcalde de Doral, de la ciudad de Doral, Luigi Boria, a quien agradecemos que esté con nosotros esta noche. Muchas gracias, muchas gracias. Alcalde Boria, autoridades y activistas de Doral pidieron el domingo que la Comisión de Ética del Condado Miami-Dade profundice las investigaciones sobre todo esto que involucra las inversiones de sus hijos en proyectos de vivienda, de real estate, de bienes raíces. Cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, tengo que decirte que realmente es triste que la política utilice esto para beneficio propio. Yo todavía me recuerdo cuando mi hijo me habló de este proyecto hace como cuatro años atrás, yo le decía, oye hijo, de verdad que tú eres un soñador. ¿Qué proyecto es? Vamos a comenzar por el proyecto. ¿De qué se trata? ¿De qué es lo que estamos hablando? Es un lote que está en las 107 y las 66, que lo que tiene creo que son 12 acres. Y ahí estaba permitido fabricar hasta 170 casas, y ellos creo que van a fabricar 66 solamente. Mi hijo siempre fue un soñador. Él, a pesar de que yo lo metí en la computación casi que a duras penas, él me decía, papá, algún día yo voy a construir un producto, fabricar un producto y te voy a nombrar distribuidor. Lo que se está mencionando, alcalde, es que aquí para eso se necesitaba una rezonificación y que quizá ha habido tráfico de influencias, usted como alcalde y desde la alcaldía, para rezonificar esto para beneficio de los inversionistas. Eso no es correcto. Número uno, yo pasé una carta al administrador diciéndole claramente que no quería ningún tipo de favoritismo para empezar por ahí. Y segundo, nosotros desde el principio sabíamos que esto iba a traer este tipo de conflicto. Y lo primero que le dije a mi hijo, porque yo nunca pensé que él fuera a poder hacer ese negocio, porque era un sueño, pues, antes incluso de ser concejal. Él no tenía experiencia en bienes raíces. No, no tenía ni... Bueno, él compraba sus casas, las vendía, hacía sus negocios como cualquier otra persona, pero yo nunca creí que él fuera a meterse en ese negocio. Y le dije, si alguna vez tú te metes en este negocio, ten por seguro que nosotros no vamos a poder beneficiarte en lo absoluto. Le dije, y siempre me voy a abstener, que es lo que he hecho hasta ahora. Y le dijo a él que se dedicara a otra cosa mientras usted fuera alcalde. Exacto. Yo le dije, mira, tú estás bien trabajando, porque él manejaba la empresa de nosotros donde empleamos más de 40 personas. Nosotros tenemos más de 40 empleados allí en el Doral. Esa es la empresa de computadoras. La empresa que nosotros exportamos para toda Latinoamérica y facturamos más de 100 millones de dólares al año. Y una de las cosas que él aceptó fue que yo no iba a poder participar. De hecho, yo me he inhibido en todas las transacciones que han habido con este proyecto, que han ido al Consejo para ser aprobados, para que se tomara una acción. Y nunca se tomó ninguna acción. Lo que mucha gente se pregunta, ¿cómo en un negocio tan exitoso como el de las computadoras, donde ha estado su hijo, para qué meterse en dolores de cabeza, en bienes raíces? Bueno, mi hijo siempre le gustaron desde chiquitico la construcción. Él jugaba con Legos desde pequeño. Yo nunca le presté atención y de hecho te lo mencioné ahorita que él se burlaba de mí diciéndome, papá, algún día voy a fabricar un producto y te voy a nombrar distribuidor. Porque nosotros somos distribuidores de muchas marcas de prestigio, como es Hewlett Packer, Apple. Entonces, claro, él se reía un poco porque él quería ser, ese era su sueño. Su hijo Alexander y María Lorena Boria, dicen la información de Enrique Flor y Melisa Sánchez, vendieron sorpresivamente la totalidad de sus acciones en la empresa Grand Floridian Andorraud LLC a Juan Carlos Tobar, quien ahora encabeza la inmobiliaria. ¿Por qué dicen que vendió sorpresivamente la totalidad de sus acciones? Mira, yo pienso que fue una oportunidad que se les presentó y ellos vieron también la situación del conflicto de intereses. El hecho es que... ¿Hay conflicto de intereses? Sí, claro, por supuesto. Hay conflicto de intereses desde el momento en que el hijo del alcalde tiene una propiedad y por eso yo me he inhibido en todos los procesos donde se va a tomar una acción y que nunca se ha tomado una acción. En ese terreno ha sido de lo más inaudito. Yo me imagino que si otros fueran los propietarios, si este sería el caso, porque hasta ahora no se ha tomado ningún paso. Eso ha sido una inmovilización total en este proyecto. O sea que... Dice la concejala Ana María Rodríguez que está preocupada por este caso debido a que usted, Boria, aseguró que no tenía nada que ver con ese negocio inmobiliario. Es que no lo tengo. Nunca lo he tenido. Yo nunca he tenido ninguna participación en ese negocio. Mis hijos... Alexander tiene 30 años y mi hija tiene 27, va a cumplir ahora. O sea, son hijos mayores de edad. Yo no puedo tampoco condicionar las operaciones de ellos. Yo puedo aconsejarlos y asesorarlos, pero nunca prohibirles que hagan... ¿Por qué hay tantos problemas en una ciudad tan pequeña como El Doral? Porque es una ciudad ambiciosa. Es una ciudad donde tú ves que hay crecimiento. Es una ciudad que nosotros estamos haciendo una buena labor. Todo el mundo quiere venir a El Doral. El Doral, de verdad que para mí... Yo vengo ahorita de Puerto Rico en una ciudad llamada también El Dorado. Y de verdad me impactó mucho. Yo creo que tiene que ver incluso esa buena vibra, pues. O sea, lo que usted ve allí es gente que quiere triunfar, gente soñadora, que quiere tener éxito y para muestra un botón. Pues yo tengo 24 años viviendo en la misma casa, en el mismo lugar. Nunca me he movido de allí. Y eso sí, lo que le he enseñado a mis hijos es las buenas costumbres. Yo no tuve la suerte de tener un padre. Gracias a Dios, ellos ahorita... Mi papá lo mataron cuando yo tenía 16 años. Y ahora yo tengo dos años más de los que tiene mi papá en Venezuela. Yo tengo dos años más de los que tenía mi papá cuando falleció. Entonces, para ellos, o sea, mis hijos... Yo quiero lo mejor para ellos. El mayor sueño de mi vida es que mis hijos tengan éxito. Alcalde, viéndolo y escuchándolo, contando candor, como dicen, hablando sobre sus hijos y sobre lo que es la ciudad de Doral, ¿Usted implica en esas aseveraciones de que hay motivaciones políticas detrás de todo esto? Es triste, lamentablemente... Como dicen los cubanos, le están preparando una cama. Es triste. Usted habló de una asociación que lo que tiene son 10 personas. ¿Quién es esa? La asociación de... Esa asociación de Doral Community... Doral Community Coalition, de Alberto Ruiz. Esa asociación son la vieja guardia. Y ya le dije, uno de ellos incluso fue candidato, que lo que obtuvo fueron, creo que, 900 votos. Le está mencionando el nombre suyo y el nombre de sus hijos. Mencióneme usted los nombres del otro lado. ¿Quiénes son? Bueno, en el periódico salieron hoy un señor llamado Alberto Ruiz, que su hermano estuvo como candidato en las elecciones para alcal... Concejal, que no sé ni por qué se metió allí, porque lo que obtuvo fueron, creo que, 900 votos. Y está el señor este, un argentino llamado Espandago, que está hablando de una gran coalición y el Miami Herald habla... No, Alberto Estagnaro. Espandago, se llama el Espandago, porque él es de la asociación justamente donde vive mi hijo y mi hija, que se llama Doral State. Y él vive en una casa muy lujosa también. Bien, entonces, me sorprende mucho que esta gente de la vieja guardia ya no se resignen a que... Ya Doral es otra cosa, Doral es una ciudad gigantesca. Ya anteriormente hubo incidentes con la vicealcaldesa, quien estuvo enfrentada a otra concejal. Usted no la respaldó a la otra, sino a Betina Rodríguez Aguilera. Es correcto. ¿Siguieron esos problemas y estos reflejos, consecuencia de eso todavía? No, se vienen arrastrando muchas cosas, pero realmente yo pienso que la política tristemente es así. O sea, yo primero fui empresario y conocí el código de ética. Después fui concejal y empecé a aprender las cosas de la política. Y ahora soy alcalde y sigo aprendiendo. Yo nunca fui alcalde en mi vida, pero definitivamente voy a trabajar por mi ciudad y voy a hacer un trabajo excelente para que siga siendo esa ciudad preciosa que es. ¿Se arrepiente de haberse metido en ese lío de la política? Como un empresario exitoso. ¿Qué dice su esposo? ¿Qué dice su familia? No, ellos sí, claro, tienen sus situaciones porque ahora se sienten acosados. Pero realmente yo me siento contento de poder ayudar a tanta gente. Nosotros ahorita próximamente vamos a repartir 500 mochilas. Mi sueldo, cuando yo era concejal, todo se lo dedicaba a la fundación que yo tengo. Y ahora parte de mi sueldo va para la fundación. ¿Cuánto gana usted? Nosotros ganamos 5 mil dólares mensuales. ¿5 mil dólares? ¿Por eso no lo dan ni para comprar café? Sí, por eso. Pero con eso puedo ayudar a mucha gente. Yo ahorita tengo una repartición de mochilas. En noviembre repartimos pavos. O sea, es algo que me nace el corazón porque el alcance que yo tengo en la colectividad es mucho más amplio que el que yo tenía antes como empresario. ¿Usted teme usted que haya una investigación que continúe y que sea federal? Bueno, primero que todo tengo... Tenemos que irnos. Lo invito para un próximo programa. Con mucho gusto. Lamentablemente. Pero teme a la investigación, ¿sí o no? No, no, no. Por supuesto que no. Para nada. Bueno, vámonos y regresamos en breve.